Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Que sufren desnutrición Y que cada semana mueren dos por esa causa Aquí existen miles de niños de menos de un año Que mueren antes de cumplir el año Es decir, mueren cuatro diarios Por causas que pueden ser curables o prevenibles Pero son producto de la pobreza en que vive la gran mayoría Esa violencia que no quieren reconocer Y que proviene de los poderes constituidos Proviene de la riqueza acumulada En 114 multimillonarios que tiene Panamá No la quieren reconocer Y hablan ya que las grandes movilizaciones Que está haciendo el pueblo panameño Para rechazar esas reformas Y trabajar hacia una constituyente originaria Es un acto violento Es una lucha por la paz La unidad del pueblo Y el bienestar y felicidad del pueblo Y por eso seguiremos rechazando las reformas constitucionales No aceptaríamos nunca una paralela Y construiremos el poder suficiente Para una constituyente originaria Así que esa es nuestra postura Como Frente Amplio por la Democracia Que compartimos con los compañeros de Frenadeso Y otras organizaciones Que se están movilizando en estos días En la misma dirección Sin luchas, no hay victoria Sin luchas, no hay victoria Frenadeso, Noticias Sin luchas, no hay victoria Sin luchas, no hay victoria Sin luchas, no hay victoria